Este es, Ángel 27, la esencia, tu decisión Es tu decisión de hacer lo malo, seguir a Dios Es tu decisión, y no te arrepientas Es tu decisión de hacer lo malo, seguir a Dios Es tu decisión, y no te arrepientas En la vida se encuentran muchas cosas, cosas feas y cosas hermosas Experiencias sin poder pensar, en la mente saber gritar Lo seguro es que nos sentimos vacíos, porque estamos demasiado confundidos Ya no se vive en unidad, cosas en nuestra mente nos hacen dudar Es tu decisión de hacer lo malo, seguir a Dios Es tu decisión, y no te arrepientas Es tu decisión de hacer lo malo, seguir a Dios Es tu decisión, y no te arrepientas Tienes que decidirte, tienes que decidirte Tienes que decidirte, tienes que decidirte Tienes que decidirte, tienes que decidirte Y no te arrepientas La humanidad siempre se equivoca, la vida de la gente se agota Ya casi nadie se enfoca, gente día a día que está más loca Tu vida está llena de decisiones, situaciones y sensaciones Unos actúan por lo que ven y otros porque tienen fe Humanismo, existencialismo, ateísmo y cristianismo Todos nos equivocamos, no sé, solo somos seres humanos La única respuesta se encuentra en él, es lo que tienes que comprender Un único ser que da respuestas a personas que estén dispuestas Solamente él le da sentido a este mundo incomprendido Nada vale si no está Dios, cambia tu mente desde el corazón Es tu decisión de hacerlo malo, seguir a Dios Es tu decisión y no te arrepientas Es tu decisión de hacerlo malo, seguir a Dios Es tu decisión y no te arrepientas Tienes que decidirte Tienes que decidirte Y no te arrepientas Tienes que decidirte Tienes que decidirte Tienes que decidirte Y no te arrepientas Tienes que tomar decisiones correctas en tu vida Es tu decisión de hacerlo malo, seguir a Dios Es tu decisión y no te arrepientas Es tu decisión de hacerlo malo, seguir a Dios Es tu decisión y no te arrepientas Si, tienes que decidirte Tienes que decidirte Tienes que decidirte Y no te arrepientas Tienes que decidirte Tienes que decidirte Tienes que decidirte Y no te arrepientas La vida está llena de decisiones Depende de nosotros, cuáles vamos a tomar Yo te hago la invitación A que aceptes al único ser Que da verdaderas respuestas Dios Esa es la mejor decisión Que puedas tomar en tu vida Yeah Ángel 77 de Esencia Ángel 77 Music Esencia Records Y recuerda Esta es Tu decisión La vida está llena de decisiones Y no te arrepientas 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 Gracias.